Creo que ya está. Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a estar compartiendo nuevamente con Mila Galarreta y vamos a estar charlando sobre la muerte y la resurrección y también vamos a hacer un ejercicio plástico de cómo alinear tus chakras. Por favor, cuando se vayan sumando, las personas que se vayan sumando se nos pueden ir diciendo si se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno tu fondo, todo negro, me encanta. Sí, está todo negro, pero tengo la chacana. Bueno, Mila, bienvenida otra vez, gracias por volver a aceptar la invitación, gracias por compartir, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, digo yo, por la invitación a ti. Intento cambiar, pero bueno, mi forma es el vos. No, a mí también a mí me sale, a veces me sale vos, a veces me sale a ti, tú, es un quilombo, pero bien, se entiende. ¿Vos sos argentino, Félix? ¿Vos sos argentino? Sí, nací en Argentina, soy argentino, pero llevo más de la mitad de mi vida viviendo en España. Mirá, sí, tenés toda la tonada. Ah, ok. Se intuía por un par de cositas, pero me quedaba la duda. Hola, Flor, hola, ¿cómo están? Bueno, qué bueno estar aquí, gracias. Muchas gracias a vos. Y nada, empezamos como quieras, cuando quieras, si quieres que esperemos a que se una más gente, o empezamos directamente. Si querés, esperamos unos minutitos, igual vamos entrando como en charla. La verdad que, o sea, una temática así tan potente, ¿no? Como la muerte y la resurrección, decidí no preparar nada. O sea, estuve meditando y dije, no voy a preparar nada. Me tentaba así como a tocar ciertos libros y buscar, y no. Decidí no hacerlo. Una, porque sé, realmente eso lo sé, que cada uno con los temas que al final está buscando afuera está todo adentro de uno, entonces no hace falta salir a buscar nada. Más que mi esencia es bastante plutoniana, por no decir muy plutoniana, entonces es una temática que es como más de lo mismo. Entonces dije, bueno, ok, vamos a ir a esto, a buscar muy adentro, y que en el fluir, ¿no? Aparte, en realidad es la energía que nos está atravesando en este momento, la muerte y la resurrección. Entonces, para qué hay que buscar los libros si los estamos vivenciando, ¿no? Así que bueno, compartirles. ¿Sabés de astrología o sos astróloga o te interesa o te gusta? Estudié mucho astrología, sigo estudiando, ¿no? Creo que las cosas al final siempre hay que seguir estudiando, más que va cambiando y va a cambiar hasta la configuración planetaria, por como venimos. Así que estudio, sigo estudiando, en las sesiones que hago trabajo un montón con la carta, es como que me da el primer pantallazo, ¿no? De la energía de la persona, digamos, en mi vida misma, con mis hijos, voy mirando las cartas, me da mucha información. No digo que sea todo, pero me da un montón de información. Y después, bueno, como estos artistas que me gustan, ¿no? Jules Solar, William Blake, eran todos estudiosos de la astrología, porque es parte del todo también. Así que siempre, siempre, siempre estoy estudiando, de hecho ahora tengo un libro que me prestó un sobrino mío que es muy bueno, Astrología Esotérica, y es complejo, son esos libros que ya el cerebro necesita que se estire para poder buscar ese otro paradigma, es otra forma de mirar la astrología, ¿no? Pero bueno, eso, la verdad que sí, voy viendo los tránsitos, te digo, nada absoluto, no es que lo tomo como un absolutismo para nada, pero sí que voy notando realmente que a veces incluso me está atravesando esa energía más de lo que yo quisiera o más de lo que voy a ir a reconocer intelectualmente, ¿no? Olvidamos si esto está fuerte, ¿no? Y golpe, miro y está, como ahora el Sol cuadratura Plutón. Bueno, empieza una muerte, ¿no? De la identidad, un Sol en Aries con la cuadratura Plutón empieza una muerte de la identidad, vienen eclipses, los eclipses literalmente me constan que te pueden llegar a dar vuelta a la vida, es un empujón que el alma también aprovecha para entrar en ese cambio, ¿no? Siempre son evolutivos, te llevan hacia tu versión más cercana, ¿no? De enredar de regreso, ¿no? Con toda la esencia. Y lo he vivido, en este momento los eclipses vienen con ejes Tauro-Scorpio, que creo que cuando decimos el vídeo anterior, estaban, no sé si eran fecha de eclipses, pero por ahí, ahora cambian, así, ¿no? Me suena que sí, estaba algo escorpiano por ahí. Y ahora viene, bueno, cambia al eje Aries-Libra, van a ser como una muestra, ¿no? El año que viene se instalarán esos nuevos ejes. Y realmente, sí, por ejemplo, Tauro-Scorpio, que son mis ejes natales, bueno, tenían situaciones realmente de muerte y resurrección. O esto, ¿no? Es que no sé si habíamos hablado cuando se me había prendido fuego a la mano, en el día de un eclipse, directamente el día del eclipse. Entonces, ahí sería insólito decir, no, no pasa nada. No, son energías, no pasa nada, sí pasa. La mano encendida, la mano toda llena de fuego, no, no, no pasa nada. ¿Qué hace el eclipse? Si el eclipse no hace nada. Así que, bueno, eso, son oportunidades, ¿no? De recalcular. Que sí o sí el alma las va a tomar, ¿no? Es esto, se abre la puerta, entra energía y ya el alma avanza, ¿no? Así que, bueno, eso con respecto a la astrología. Bueno, el tarot también me gusta mucho. De hecho, lo usó en un estallero de pintura intuitiva. He tenido una serie con arquetipos del tarot. Y lo que sí hice ahora, antes de empezar el video, fue tomar las cartas. No saqué unas cartas al azar, sino que tomé las tres cartas del arcano sin nombre, del sol y del juicio. Ahora, si me permitís, los vamos a ir como compartiendo, porque son justamente de esta temática. Bueno, las agarraste al azar, ¿no? Fue random. No, 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 esto lo busqué voluntariamente. Ok. No, lo busqué voluntariamente. Estaba mirando los mensajitos que está Iván. Hola, Iván, es un gran amigo. Mi escénica es bastante plutonial. Bueno, Iván es un amigo que también tiene un plutón muy potente. Este que dicen, Dios los cría y ellos se juntan. Así que nosotros nos vamos entendiendo con el camino. Al final, el plutoniano está prácticamente forzado al camino de la sombra, ¿no? Que todo sería el camino de todos, realmente, todos los que estamos en esta búsqueda de esta nueva conciencia. Y, bueno, el camino de la sombra es un camino inevitable. Si no se recorre el camino de la sombra, no hay la superficialidad. Como te comentaba a vos el otro día con el libro Rojo de Jung, que te habla del espíritu de la profundidad. Y justamente su contracara es toda la superficie, ¿no? El espíritu de la época, de la actualidad. Así que, bienvenidos sean los plutonianos que vamos llevados de fondo ahí al lodo, al oscuro, para sacar la luz, ¿no? Que es hermoso. Hay que bajar como en el Fénix, hay que bajar, hay que profundizar. Tenemos que ir a nuestros propios abismos. De hecho, infierno e interior tienen el inter, ¿no? El infer. Y el infer es inferior, abajo, pero no es sinónimo de algo negativo ni malo, simplemente de profundizar en lo que tenemos adentro. Total. Y para eso hay que dejarse morir, ¿no? Hay tantas creencias, sobre todo creencias, porque nos configuran y son límites, son límites a ese avance, ¿no? Entonces estos ciclos son constantes. Ya el morir y renacer, a mi parecer ya va a ser una constante de esto, porque de hecho no llega hacia lo que fuese, sea un proyecto que inicias, toca como su techo y muere. Y tenés que empezar de nuevo y otra vez y crear otra cosa, otra cosa. Ya no va a haber esa estabilidad que era como una añoranza, ¿no? De la antigüedad, de la humanidad antigua, como le digo yo. Ahora es ya como agarrar un ritmo de, ok, hago esto, creo esto a mí misma, y esto no va a sacarse ya, eso que va a ser lo que va a perdurar. Ya capaz que nada perdura, porque la renovación, la aceleración es enorme en todos, en el planeta y en nosotros. Es impresionante la aceleración que hay. Entonces por eso digo, agarrar el ritmo de la muerte y el renacimiento, es muy importante, porque si no te agota, te estresa el cuerpo, se va enfermando, si vos no vas con el ritmo, no procesás bien, no querés soltar, no querés atravesar el duelo de lo que fuese, y bueno, eso es energía estancada en uno, ¿no? Que son los problemas que tenemos de salud o de bloqueos, de lo que fuese, ¿no? Realidades que querés crear y no avanzan, es constantemente este juego entre el fluir y el bloqueo que está ahí, que estoy generando yo mismo por el apego, ¿no? Si se entiende esto de que vengo, o sea, sí, renazco como el ave fénix. Eso es una capa nada más, porque vamos por capas y capas y capas de nuestro descubrimiento verdadero, ¿no? De quiénes somos de verdad, no tenemos ni idea. Entonces en ese, ok, listo, ya está, me descubrí, ahora voy, no, va a durar poco, entonces no te quede mucho, más vale disfrutalo, expandilo, porque va a venir de nuevo, y otra vez vas a tener que volver a redescubrirte. Es como una constante. Entonces empecé a sentir en estos meses que el juego iba de la mano de la muerte, ¿no? De la mano de, literal, de aprender a este juego de no apegar, de disfrutar el momento, y ahí hay que limpiar esos miedos que decís, uy, pero me gustaba, pero yo quería, pero no sé cuánto, y tenés un montón de cosas que te jalan, y siento que haciendo el ejercicio se va a volver una práctica mucho más fluida para todos, no va a ser una utopía, ni una teoría de que, ay, bueno, hay que, no, 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 no. Creo que es una práctica consciente, ¿no? Estar escuchándome constantemente, sobre todo descubriendo esos apegos que tengo con respecto a la situación, a mí misma, o a lo que fuese, ¿no? Un proyecto, lo noto mucho en eso. Sí, y con respecto a la identidad de uno, a todo eso que creamos, ¿no? Que dijimos, ok, de esas definiciones, incluso las definiciones que te puede pasar como soy padre, soy madre, constantemente también hay que estar desapegándose de esas definiciones, porque todo lo que sea definirte a chica, y para poder renovar la conciencia, no podés estar chiquito, tenés que precisar un horizonte enorme, porque estas profundidades en las que uno precisa meterse, no podés tener estos pesos que son los apegos, porque eso es lo que te mate y después no podés resucitar, tenés que poder resucitar de estar liviano, con el corazón abierto, diciendo, bueno, ok, estoy abierto a todo, no tengo miedo, y sin miedo sí, se va abriendo la nueva capa de conciencia. Cuando hay miedo, no hay miedo, porque en realidad también es un mecanismo de defensa, defensa, digamos, ¿no? Cómo vas a creer, y por más si todavía no estás pudiendo con esto que está acá, precisa apertura de corazón, constantemente. ¿Hasta ahí vamos bien o me fui por los mandos? No, no, súper bien, súper bien, de hecho voy a volver al principio, y lo voy a enlazar con que creo que cuando empecemos a entender la muerte de una forma diferente, cambiará muy rápido lo que conocemos por vida, porque creo que una definición de la vida que tenemos, una de las versiones que tiene muchas ramificaciones, es en base a cómo entendemos la muerte, y la muerte simplemente es un cambio de forma, o de, bueno, vamos a utilizar forma, pero forma, bueno, también forma, las formas también tienen límites, porque son geométricas, entonces, cambiando esa forma, uno vive la vida de otra manera, como dice el dicho, si cambias la manera de ver las cosas, no, si cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma, entonces, una de esas cosas sería cambiar la forma que tenemos de ver la muerte, porque nosotros vivimos la muerte en base a un drama, y en cambio la muerte no es un drama, pero para nosotros lo es por cómo nos configuraron, a propósito, entonces, a medida que nos vamos conociendo, creo yo, que podemos ir jugando y aprovechando para desconfigurarnos y reconfigurarnos en algo que realmente nos aporte, porque si yo entiendo la muerte como un cambio y una oportunidad, y de seguir avanzando y creciendo y conociéndome, va a cambiar a que si yo creo la muerte como un final, o como algo trágico y que dejo de ver, y sentir, y no sé qué, que se entiende también que es parte del proceso, y que, de hecho, sentirlo de esa forma, nos hace experimentar como mayor, de alguna forma, entre comillas, gratitud hacia la vida, pero claro, no hay que, porque es una línea muy finita, entre, no puedo entre entenderlo, y no cruzar y pensar que no hago cosas porque igual me muero, donde estamos, de hecho, estar vivo es como estar todo el tiempo a punto de morir. Es que sí, porque está constantemente como la parca acá al lado, sí, es el equilibrio famoso, de buscar este equilibrio, porque si no, es todo muy al límite, y nos gusta mucho polarizarnos, el extremo, ah, entonces no me cuido, porque total me va a morir, o no, nada, total me va a morir, entonces no, o sea, esa polarización de uno al otro, también nos cuesta la aceptación de los ciclos, todo tiene un ciclo, en la naturaleza, nosotros, y nos negamos también a aceptar eso, o nos hacemos los distraídos, como no, no, no sé, esto no, esto va a durar, va a durar, no sé, ¿por qué si todo tiene un ciclo? Lo nuestro, lo cotidiano, no debería tener, de hecho, convivimos con la muerte, no solo con la muerte física, sino con pequeñas muertes diarias casi, y hoy en día esto, más que nos cambian las rutinas, todo eso también son formas de morir algo, o sea, muere una forma de, de estar en mi día a día, y eso también son muertes, entonces ahí, si empezamos a tomar así el concepto, de que son ciclos que se abren, que se cierran, uno empieza como a amigarse con este, decir, bueno, ok, cada vez que algo muere, entre comillas, porque es el cierre de un ciclo, ¿qué me está dejando, no? Porque es esta, es justamente acá, el arcano sin nombre que tengo acá del tarot, está preparando la tierra fértil, entonces, gracias a esto, puede venir la próxima, el próximo sembradío, después cosecha, si no remuevo la tierra, esa tierra se va a agotar, no habrá posibilidad de vida, entonces realmente, ok, se cierra este ciclo, ¿qué hago con esto? Me pongo, desde el sentido de la humildad, para tomar ese aprendizaje, ese reconocerme, que me cuesta, sobre todo el tema, esto con los apegos, el dolor que genera, el querer controlar la realidad, hay mucha cuestión con el control, ¿no? Que, en esa soberbia que tenemos los humanos, de querer decir, ¿cómo tiene que ser la vida? ¿Cuánto tiene que vivir? ¿Cuánto no tiene que vivir? ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? ¿Se murió muy joven? ¿Se murió? Nosotros opinamos de todo, queremos decir cómo está todo, olvidándonos que hay una energía, muy superior a nosotros, que es el que genera todo, el que genera la vida, es ese Dios que nos, del cual somos una chispa, nos falta como esa falta de confianza en esa energía, ¿no? Ahí también pasan estas cosas, se van como fusionando, que yo confío en la vida, yo le llamo Dios, y ya se sabe que puede ser universo, fuente, energía creadora, me da igual como cada uno le quiere llamar, porque, por supuesto que no es un lado religioso, porque ya creo que en unas décadas no nos vamos a acordar ni que era la palabra religión, ¿no? Nos vamos a ir a buscar los libros, como diciendo, ¿te acordás que había religiones? Y nadie nos va a poder creer, ¿no? Entonces ya se sobreentiende que, cada uno le puede llamar como quiera, esa es la energía creadora de toda esta experiencia, ¿no? Entonces, esos temas que tenemos los humanos que querer controlar, también nos trae frustración, nos trae la no aceptación, que es lo que causa sufrimiento, porque es clave, ¿no? Si hay aceptación, disminuye, está el dolor, el arcano sin nombre, duele, porque Plutón, duele, pero no es lo mismo que duela a sufrir, ¿no? La continuidad de ese dolor, eso ya es sufrimiento, porque está la no aceptación. Y yo estos meses lo vengo atravesando en un montón de situaciones diferentes, el contacto con la parca, con la muerte, como quieran llamar, y empecé a percibirla en meditaciones, todo empezó con una sesión que literalmente vi a la persona, era como una, muy de artista plástica, yo en las sesiones veo el campo todo simbólico, veo como cuadros, imágenes, situaciones, veo de todo, muy simbólico, y en ese momento lo vi a él para un lado izquierdo, y vi como una cortina blanca, era clavar el velo, yo vi una cortina como de gaza, ¿no? Y vi una luz allá, su mamá, su papá, y empecé a percibir, yo siempre estoy como confundida al principio, apenas entro al campo de alguien, porque es toda confusión, porque entro al caos, ¿no? A ese mundo enorme, es todo, es el todo. Y ahí empecé a percibir 50 y 50, yo seguía sin entender qué pasaba, y después pude entender que él miraba mucho para allá, y dije, ok, no está tan acá, en esta realidad 3D, digamos, como estamos por ahora, y que está un poco allá, entonces empecé a percibir eso, y después lo hablé con él, dije, mira, te veo justo 50 y 50, y te querés quedar acá, sacá la mirada de allá, pon la mirada de allá, está con tu mamá y tu papá, y si querés quedarte, tenés como que hacer este movimiento, yo sentía como el movimiento, ¿no? Pero realmente ya, desde mi corazón había mucha paz, porque no lo veía como algo bueno o malo, no era, por favor, no te vayas para allá, porque está el cuco, no sé, no, no estaba el cuco, estaba la mamá y el papá, o sea, de hecho, yo percibía como su alma extrañaba tanto a su mamá y a su papá, o sea, era todo el amor, no era bien o mal, morirte es malo, vivir es bueno, no era eso, simplemente que si querías más experiencia de esta, precisabas, bueno, mirar más a tus hijas, a lo que estaba acá, yo le dije, mirá lo que está acá, si querés quedarte acá, si no, todo bien, bueno, desde el lado intelectual, no, estoy bárbaro, estoy resaludable, me hice troche, quedo, estoy 10 puntos, y él lo hablaba, bueno, le dije, mejor, y él me dijo, bueno, contale a mi mujer, siempre le contaba a la mujer que a la que lo mandaba a las sesiones, ¿no? porque él no quería, era como la madre, mira, como me salía inconsciente, lo obligaba a venir a las sesiones, pero las sesiones siempre las pasábamos genial, y bueno, dicho, de hecho, le conté lo que vi, dije, bueno, veremos, está todo bien, que veremos cómo se mueve él, era el tema, ¿no? qué quiere hacer, y pasaron, no sé, un mes y medio, creo, casi dos meses, con mucho, y bueno, y él desencarnó, él se fue, muy rápidamente, hizo, activó una enfermedad, que cuando se dieron cuenta, ya no había nada que hacer, y se fue, se fue, el tiempito lo vi muy en la luz, y bien, o sea, fue como, en ese momento yo entré en un shock, hablé con un primo mío que hace constelaciones, porque claro, yo vi eso, yo no entendía nada que estaba pasando, y claro, y hablando con mi primo, que es constelador, esto de que, de poder ver el otro lado, ¿no? Ese acash, ese caldo de posibilidades que vamos gestando, quizás, empecé a preguntarme, yo capaz que, muchos vamos generando esa posibilidad también de irnos, y tomamos el otro camino, porque hay muchos, eso lo veo yo, no hay un solo camino, hay un montón, pero bueno, cuestión que así entré, hace varios meses atrás, en este, en esta conexión, con ese, qué pasaba, realmente con la muerte, en este caso era muerte física, pero lo empecé a ver en un montón de aspectos, ¿no? Y sí, con respecto al cuerpo, ya la empecé a ver, ¿no? La empecé a ver, yo con esto, de entrar al campo, del otro, para ver secuencias, no sé, por ejemplo, de salud y demás, y veía la parque, y empecé a tener como mis conversaciones con eso, porque claro, desde mi desconocimiento, en este caso, esto de la muerte física, como que combatimos en un punto, ¿no? Como no, pero pará, salí de acá, andate, ¿entendés que es mi sobrino, y es chiquito, salí, y no sabemos realmente, cuál es del todo la labor que está haciendo, ¿no? Yo no toco una energía femenina, muy verdadera, eso sigue, empecé a conocerla, y dije, wow, no tiene mentira, porque eso es verdad, que la muerte, de todo, en esta realidad, en esta experiencia, en la que, cuando nos vamos, es verdadera, se pone de cara a cara con la verdad, porque de hecho, si alguien se murió, se murió, no hay posibilidad, ¿no? de negarlo, nadie quiere decir, no, pero en realidad, no, es así, y también con la crueza de las cosas diarias, cuando vienen estas muertes, que no es una separación, que, ay, yo no, no me la vi venir, y golpe me dejó, no te la viste venir, o no querías verte la venir, y golpe viene la muerte, viene el fin, y golpe, se fue la persona, se fue, te dejó, esa es la crudeza, que tiene la verdad, que tiene esa muerte de algo, ¿no? de un ciclo que se cierra, y en estos momentos, ya hace bastante, ¿no? que venimos un par de años, pero se pone cada vez más intenso, estas verdades vienen cada vez más seguido, porque ya, ya está, ya es momento de avanzar con nuestra conciencia, entonces todo aquello que nos esté deteniendo, de alguna manera, que no nos permita esto, ser nuestra versión más dichosa, digamos, más completa, no porque estemos incompletos, sino porque adentro nuestro está todo lo que está completo, y nosotros vamos como eligiendo, esta partecita sí, porque es políticamente correcta, esta parte no, porque mi clan me va a mirar mal, entonces nosotros vamos haciendo que parezcamos incompletos, por lo cual nos trae desdicha, entonces todas estas cosas ya van muriendo, es como si viniese este con la guadaña, y saca, y dice basta, esta mentira basta, y nos saca, entonces, uy no, las crisis que estoy atravesando, y sí, porque es lo mejor que nos puede pasar, nos vamos liberando, nos están como cortando esas cadenas, pero nos generan mucha, mucha, mucha incomodidad, entonces ahí, yo pasaría a la otra carta, que la puse en el medio, ahora les voy a mostrar por qué, que es el sol, porque el sol, toma el símbolo de, por supuesto, de la luz, como luego de la noche oscura del alma, esa luz que llega para, que sale adentro, y llega para mostrarnos, todo lo que estaba oculto, abajo de eso podrido, que había un montón de cosas podridas tapando nuestra luz, y también tomo mucho porque el sol representa, como la astrología es Leo, es la creatividad, y para salir de las crisis precisamos creatividad, y para reconocernos también, y no me refiero a la creatividad artística, ni mucho menos que también, pero el ser creativos, es justamente, viene de crear, de recrearnos, volver a crear nuestra forma, en coherencia, con esa verdad nuestra, con esa esencia, que no va a tener ya nada que ver, ni con el clan, ni con nada, porque ahora sí que, este juego se va, en el sentido terminando, de que no, qué pasa, que mi clan, que mi mamá, que mi papá, que se va terminando, porque nos estamos fusionando, con nuestro ser divino, el ser galáctico, el yo superior, el espíritu, está bien, como cada uno también le quiera llamar, pero es una fusión, muy potente, entre el espíritu y la materia, para esa fusión, realmente necesitamos, esa creatividad, para poder, decir ok, si no caes, derrapando, si no si, te va a doler, como una cosa, te vas a quedar así, como en la víctima, diciendo no, que yo conocía, yo sabía, yo reacciono así, yo, 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 no hay, por eso es la muerte del yo, porque ese yo antiguo, no sabe resolver esto nuevo, no sabe como es que el, el espíritu toma el mando, porque quiere tener el, el ego al mando, el que controlaba, dice no, no, dejalo a él, que es el que sabe controlar, para sufrir cada vez menos, mentira, pues al final sufrimos igual, porque ya está, es como tener un mal gerente, no, no funciona, la gerencia esa del ego, no es real, no funcionó, o sea, ahora estamos como, el balance viendo, y no, no estaba buena, la gerencia que estaba haciendo, era mentira, entonces el control, no sirve para nada, no se está, nos va a destruir, entonces la creatividad, me parece que es clave, sí, para que venga ese renacer, no, que en el tarot, lo veo con, con el juicio, es ese renacer, no, viene el ángel, toca la trompeta, y dice, bueno, a despertar, más, no, porque todos estamos dormidos, y despiertos cada uno, en su espiral, de conciencia, vamos todos juntos ahí, como allanándonos el camino, pero esto va por más, va por más, no, es que listo, ya llegué, hasta acá, y me iluminé, acá no hay nadie, estamos todos, vas a saber, algunos, gracias, a todo, a lo que sea, que hay gente que te va abriendo, ahí limpiando la jungla, para que avancemos mejor, no, no es lo mismo hacer, esta experiencia, ahora que hace 30 años atrás, ahora es como, viene muy rápido, no, si uno pone conciencia, es impresionante, lo rápido que se despejan los caminos, o que se desbloquea, o que se muestra, yo lo noto mucho, en los talleres, de pintura intuitiva, que la gente, de hoy me dicen, bueno, pero por pintar, ¿qué va a pasar? y eso es lo divertido, por eso decía yo, hagámoslo, porque acá, lo bueno es poner el cuerpo, hacer la experiencia, de, de que realmente, el inconsciente, el inconsciente, te habla a través, aunque no sepas dibujar, nada, no importa, porque la palabrita, va a salir, la vas a escribir, o, la intensidad, en lo que fuese, que vayas a dibujar, te va a mostrar, es como habilitar un diálogo, y eso ya es posible, yo digo, capaz que esto hace, 40 años, hasta 50, no, era una cosa, más compleja, ahora es muy, es esto, ¿no? Está habilitado todo, está habilitado, pero bueno, para eso también, se requiere conciencia, de cada uno, porque así como, está habilitado todo, también podés hacer, un desbarajuste, importante, ¿no? con la energía, todo el mundo, haciendo de todo, a nivel energético, y bueno, yo creo que, se complica un poco, ¿no? Como que están todos, activando todos los polos, todo, y es como, un poco, también caótico, pero bueno, confiamos en que, todo es como, tiene que ser, pero sí, volviendo a lo individual, que es lo que, por lo menos, desde mi labor, intento, colaborar, más con eso, a que cada uno, se haga consciente, de su propia, labor, ¿no? De tener, ok, estoy con estos procesos, de muerte, resurrección, ¿cómo hago? Para atravesarlos, para, entregarme, porque la entrega, es fundamental, si no hay entrega, va a haber choque, va a haber choque, y puede haber una destrucción potente, y eso, no, está bien o mal, bueno, es lo que es, pero a ver, acá el juego, es como, querés jugar un juego, y digas, ay, yo quiero jugar el juego, y quiero perder, no sé, todavía no conocí nadie, que este día, quiero jugar el juego, y quiero perder, siempre uno empieza a jugar, y querés ganar, aunque sea, querés llegar hasta el final, y lo que fuese, bueno, estamos en el juego, entonces, a ver, cómo jugás tu juego, ¿no? Y el juego consiste, en, a ver cómo haces, para tener dicha, en tu momento presente, pese a, la realidad, caótica, que nos rodea, o pese a, estar fusionado, entre tu luz, y tu oscuridad, a ver cómo haces, para también, sacar esa luz, rodeado, de toda esa oscuridad tuya, de la afuera, de todo, ¿no? Porque estamos en un momento, bueno, hay de todo, hay de todo, y en sí, creo que ahí va, es el que gana el juego, ¿no? La maestría, que la van a poder ganar, millones de personas, ¿no? Este no es un juego, que hay un solo ganador, hay millones, es una, una humanidad, un planeta, una ascensión entera, pero lo lindo es, de que, justamente, y lo rico de esto, lo más lindo para mí, es que, cada uno, va a descubrir, abriendo su nueva versión, y no hay otra, que pueda ser igual a la tuya, entonces, a veces, cuando llego, wow, yo quiero ver este juego, cuando llegue, a lo máximo, que lo pueda llegar a ver, yo, que vas a ver cuándo será, con toda esa diversidad, como todas estrellitas diferentes, y cada una con su esencia, a mí, algo que me motiva a activar la esencia, a los demás, es que, me da hasta cierta intriga, pero, ¿cómo será, no? Porque él tiene, esa esencia, y él fusionó lo otro, y el otro fusionó lo otro, y es enorme, es enorme el abanico, ¿no? Así que, es en sí como, no sé, la dinámica que siento, ¿no? De tener que aprender esto de, de la muerte y la, y la resurrección. Totalmente, Mila, y, enlazándolo con los chakras, dijiste, hay que ser creativo, y claro, para ser creativo, hay que tener un poco, el color naranja, de ahí abajo, y los rojos, los amarillos, los tres primeros, bastante alineados, y bastante con los pies en la tierra, ¿no? Porque la creatividad no viene de la tierra, porque la experiencia es ser humanos, y ser humanos, nos conecta con todo lo galáctico, y esperar. Entonces, el ser humano, para ser creativo, porque si yo lo creo, lo puedo crear, ¿no? Entonces, primero, ¿pero qué creo? ¿En qué creo? Para crear, ¿no? Pues depende de lo que yo crea, voy creando cositas, y hay una parte mía, siendo generoso, que es un 4%, que sería mi consciente, que crea supuestamente conscientemente, y hay un 96% que crea inconscientemente, y me lo encuentro diariamente en mi vida, y a veces no sé ni lo que es, y me asusto, pero digo, ¿esto? ¿esto por qué me está pasando a mí? ¿Por qué es esto? Y en la vida, lo creaste desde el inconsciente, y no pasó nada. Entonces, es mejor aceptar de que tenemos un inconsciente, que crea a la par que el consciente, inclusive más, diría, y que nosotros desde ese trocito, desde ese 4%, intentamos entender con el procesador que tenemos. Si nos vamos conociendo a nosotros mismos, el procesador se puede ir incrementando, y podemos tener cada vez más mayor conocimiento, pero si el conocimiento lo tenemos, pero no lo utilizamos, tampoco nos sirve mucho. Entonces, la idea sería ir llenándonos, y vaciándonos, como inhalando y exhalando. Me lleno de contenidos, los practico, y me vacío. Y así, para ver qué pasa, porque si no, me lleno de contenidos, pero si no sé lo que pasa con esos contenidos, no sirven. El otro día había un meme muy guapo, que era, saber, y no practicar, es como, y ponía puntos suspensivos, y era una chica en una biblioteca, y con el agua hasta aquí. Por favor. No, entonces, hay que practicar las cositas que vamos aprendiendo. Exacto, poner el cuerpo, experimentar, hacer la experiencia. Estoy como un poco, por mi parte, como saturada un poco, del conocimiento, de toda la teoría, y la cosa, y la nómada, y entonces, y Nevadón, y no sé cuándo, yo digo, ay Dios mío, paren un poco en esto, porque yo entiendo, buenísimo, no sé, pero buenísimo, qué bien que está la información ahí dando vuelta, pero literal, que eso también me enseña mucho, Jung es uno de mis grandes maestros, ¿no? Jung y Goethe, la verdad que, es como si estuviese al lado mío, los amo, de la conexión que generan, de la conexión que generan, con el que decide tomarlos, y realmente él habla de, cuando está con este proceso, ya venía avanzado en su reconexión con el espíritu, claro, era como la conexión con lo divino, ¿no? Entonces, conociendo lo divino, él estaba con, recontra, orgulloso, incluso, porque habla mucho desde el ego, de ese lado, de que él conocía el espíritu, él sabía de las cosas del espíritu, y golpe el espíritu, de la profundidad, lo agarra y dice, ¿sabes qué? Lo divino está en lo cotidiano, no está en eso, está en lo pequeño, y ahí es como él tiene ese enfrentamiento, porque le molesta, dice, él pone un diálogo muy bueno, de esa discusión con el espíritu, de la profundidad, porque dice, ¿cómo vas a decir que lo divino, está en hacerme una tajecita de té? Ahí no está lo divino, lo divino está en el conocimiento tibetano, no sé qué cosa, no, lo divino está en lo pequeño, tenés que volver a lo cotidiano, y ahí vas a poder conectarte de verdad, entonces, ahí, eso es lo que yo noto, como que todo es teoría, teoría, entonces, que viene, que esto, lo otro, y esta es la quinta confederación de no sé cuánto, y eso siento como un jale, si viste de mental, lo siento como que te jala, te jala, te jala, y en realidad, esta experiencia, que por algo estamos acá, con la humanidad, justamente, el desafío es con la materia, la fusión espíritu-materia, y la materia es lo cotidiano, pues esto, me levanto, medito, me agunté, abrazo a mi hijo, ¿qué hago con lo cotidiano? ¿Es eso divino? ¿O es una porquería? Me levanto, me peleo con mi marido, lo puteo, ¿entendés? ¿Qué? Eso, ya, pero después me voy al templo, y medito, y después vengo, y después me pongo mala cara, no sé quién, entonces, ¿qué hacemos con todo esto que estamos haciendo? Eso fue la primera pregunta, está lleno de vivos, de cosas, creo que si vos no será tanto, 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 y después en la práctica, no lo ves, porque vos salís a la calle, y decís, ¿qué pasa acá? ¿Entendés? Es como, ahí viene la práctica, de verdad, o sea, si vengo, total, y ahora que estás en ese punto, este igual incomoda, o no lo sé, yo qué sé, pero bueno, no es con mala intención, pero hablando de lo que decís, de los vivos, y de la práctica, yo le escribo a mucha gente, para poder hacer charlas, y demás, y compartir, y hay gente, súper educada, que se ve, en cómo te contestan, quiénes son, y hay gente que está, con muchísimos miles de seguidores, saliendo en muchos sitios, que te contestan de una forma, o si no, ni siquiera te contestan, te leen, y como que, y les escribís varias veces, para que te contesten, y no te contestan, y es puertísimo, y es rarísimo, porque, vinimos a vivir como humanos, no la experiencia es humana, entonces, lo que tienen, por lo menos, es que te digan, no me interesa, gracias, o ni siquiera gracias, no me interesa, y ya está, pero, ni eso, pero bueno, cada quien sabe. Sí, y ahí te digo también, es volver a, a lo que es real, y lo que no es una, otra máscara más, creada, para algo, que está lleno de eso también, está lleno de máscaras, puestas para lograr algo, desde el egoico, hay metas, que supuestamente son espirituales, en realidad, las tienen desde el ego, entonces, es esto, qué quieren alcanzar, y ahí ves, desde dónde cada uno toma las decisiones, y las acciones, ¿no? qué hacen, cómo estás esto, cómo estás jugando el juego, qué tanto te dejas, porque todos, vamos y venimos, no vamos fluctuando entre el ego, el espíritu, hacemos lo que podemos, y otros directamente, no quieren, y hacen realmente, voluntariamente, diciéndonos, yo lo juego así, no me importa, y está bien, pero, a mí me llama la atención, cuando hay gente que, de los que compartimos, que hacemos esta labor, porque si hay algo, como una máxima, ¿no? que entre todos los que estamos en, no sé, que vamos en búsqueda, de esta maestría espiritual, que es, que el otro, es uno mismo, que el otro, es un espejo de uno, y, entonces, si así tratás a uno, que es tu espejo, o que es una parte tuya también, porque todos somos uno, porque, esa frase, ¿quién no? A mí me encanta, pero dale, si todos repetimos, todos somos uno, todos, la unión, el camino es la unión, y cuándo, entonces, eso, ¿dónde está lo divino? En no contestar un mensaje, o en contestar mal, no está, ahí no está, entonces, ahí ya ves, que hay como, un apartarse del camino, ¿no? Un apartarse del camino, y bueno, y está bien, y está bien, pues, cada uno juega su juego, hay que tener mucha conciencia, de que todo lo que uno emana, somos un campo electromagnético, porque la verdad, que esa materia, se forma por eso, nuestro alma, habita eso, y el campo electromagnético, termina conformando esta materia, en este planeta, porque es muy denso, se puede hacer, perfecto, pero el campo electromagnético, está, el holograma está, entonces, todo lo que emanamos, vuelve, emanamos, vuelve, no hay chance, o sea, es física, no es fantasía, entonces, bueno, está bien, cada uno, emana lo que quiere, pero va a recibir lo que quiere, o sea, lo que está eligiendo hacer, entonces ya, es parte del todo, eso es lo importante, es esto, quizás cuando, cuando pasa esto, quizás ni contestan, bendecir, ¿no? Bendecir, no, espera que la persona cambie, perfecto, no quiere cambie, no cambie, perfecto, pero yo te bendigo, porque lo que falta es que encima, esa oscuridad, me contamine, con lo que me cuesta hacer la alquimia, transmutar, y todo, falta que encima, absorba, esa mala voluntad, ¿no? más o no contestar, y creo que ese también es el ejercicio, ¿no? Con el respecto a la afuera, hacerse consciente todo el tiempo de qué hago yo con eso, qué es lo que estoy haciendo yo con ese afuera, para no ponerse esto ni, salir rápido del juicio, porque uno va a entrar en el juicio, ¿no? Así, mirá a este tipo, que toda la gente lo admira, no sé qué, mirá cómo contesta, o no contesta, o mirá la soberbia que tiene, entonces eso no nos va, nos va a drenar energía, no nos va a aportar nada, la verdad, porque en realidad es intrascendente, como es esa persona, porque en tu vida diaria, nada, pero sí importante lo que a uno le genera, porque capaz que te genera enojo, por lo cual termina cargando de ir al plexo solar, o te genera, te activa alguna herida, ¿no? De no ser visto, de no ser respetado, de lo que sea, entonces todo eso es información, lo que sí por eso es bendecir, agradecer, porque eso que está ocurriendo, que no te gusta, te está trayendo información, para poder avanzar en vos, entonces listo, gracias maestro, y chao, y nos vemos, ¿entendés? Y seguir, y seguir en esto. No, no, me encanta lo que estás diciendo, lo veo así literal, porque además, lo que me hace es, porque a veces esas mismas personas te dicen, no importa el mensajero, importa el mensaje, pero eso es como muy relativo, pero bueno, se entiende, y también está buenísimo que pase, porque te muestra dónde estás, lo que vos estás diciendo, qué herida se activa, cómo me lo tomo, qué me está pasando, y también me muestra, cómo nos tratamos, cómo en el día a día, en el somos uno, cómo yo trato al otro, porque si amate a ti mismo, como amas al prójimo, o amas al prójimo, como amas a ti mismo, no pasa nada, y no me pasó casi nunca, imagínate que de 100 personas, me haya pasado, dos veces, que pongan visto, y que no contesten, literal, pero, una vez, a mí me desilusionó un poquito, porque era una persona muy importante para mí, y como un día escuché en una charla, que dijo, yo le contesto a todas las personas, ah bueno, bien, vamos a escribirle, y vamos a ver, y le escribí, y nada, y le escribí tres mensajes seguidos, me los leía, y me dejaba así como, y en una le puse, lo que estaba sintiéndole, digo, lo único que te pido, es que porfa, que me estoy sintiendo súper extraño, porque lo lees y no me contestás, solamente decime, si no te interesa, o te interesa, y ya está, y me lo leí, y me dejaba así tirado, oh, qué raro, digo, qué raro, qué raro, sí, sí, digo, guau, 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 y me duró unos días, así como revolucionado internamente, digo, guau, porque es alguien muy, muy importante en este mundo, digo, guau, y flipé un poco, pero hay de todo, hay de todo, me sirvió mucho, todo, exacto, claro, gracias maestro, y ya, porque la fuga energética, hoy en día, tampoco es un lujo, que no podemos permitir, porque necesitamos mucha energía, para recrearnos, estos procesos, estos de muerte y resurrección, requieren de tu energía en vos, ya es un lujo, que se drena energía en el otro, que te habló mal en el otro, no sé qué, no, es como, todo el tiempo hay que volver, también por conciencia y responsabilidad, de que tu luz brille más, ¿no? Estamos necesitando que realmente, cada uno de nosotros, irradie lo más que pueda luz, es verdad, eso es por eso, el proceso es individual, pero es colectivo, porque entonces yo te aporto a vos, no me aportas a mí, es la idea, pero, que haya esas fugas energéticas, y es algo que quizás, sí, nos podría desgastar un montón, ¿entendés? Es como que es momento de agarrar así, la energía, y ocuparse de esto, no puedo resucitar, después de una terrible crisis, si estoy pensando en que, no sé, el Dalai Lama lo que hizo, ya está, ya está, ya lo hice, sí, ok, ok, ¿qué hago con la ira esta? ¿qué hago con no sé qué? ¿qué hago? Ya, y lo más rápido, que realmente me ocupe, de qué es lo que causó eso en mí, y lo pueda liberar, mejor, no puedo seguir ocupándome de que adentro, ah no, pero qué bronca, una semana después, no, no, porque, no hay con qué, porque no hay energía para eso, porque hasta el cuerpo está mutando, todo, entra plasma solar, lo loco que se siente, el sistema digestivo activado, el sistema nervioso que ya se satura, entonces ya está, y es como importante reaccionar, y ver qué es lo que uno hace con toda esa información, que de la fuera, aparte, hola, Plutón en acuario, va a traer un montón de estas cosas, esto del Dalai Lama es, hola, entró Plutón en acuario, vamos a empezar a ver la porquería de la humanidad, que precisamos verla para poder transmutar, nada de lo que uno vea se puede transmutar, no se puede hacer alquimia, desconociendo lo que estás utilizando, no, digo que esto es, el plomo, lo tenés que ver, tenés que decir, este es el plomo, bueno, ahora quiero convertir esto en oro, bueno, pero lo agarrás, dijiste, esta es la porquería, en la humanidad lo mismo, tenemos que ver, decir, ok, esta es la porquería, para poder cambiar, para poder transmutar, y bueno, trabajaremos, trabajaremos mucho esta, la ira, el enojo, la frustración, todo esto que realmente son, y son paradigmas enormes que hay que dejar morir, adentro de uno, incluso no sé esto de, en un momento dije, no se asociará muerte y resurrección con las Pascuas, que a mí un montón de gente, sí, también me pasa lo mismo, sí, ¿ah no? Porque a mí un montón de gente me saludó, y yo, respetuosamente, algunas, algunas, después, y también esto me di, decía, ¿por qué hago esto? Pero bueno, le decía, ok, felices Pascuas, y yo sé, ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy diciendo? Pero, me encontré en esa, ¿no? Entonces, esto, me sirve la reflexión, ¿por qué estoy diciendo esto? Claro, porque no tenía ganas capaz de, por vaga, no sé, no te queda una explicación, no vas a saber, pero, pero realmente, no me dije, capaz que se asocié con esto, y también, la otra cosa, digo, yo fui catequista, o sea, no solo estuve con los Hare Krishna, digo, yo pasé por tantas religiones, pero fui catequista mucho tiempo, y di la pastora penitenciaria, pero igual nunca hablábamos, la verdad que, casi ni leí la Biblia, esa es la realidad, que el padre Osvaldo sabía, que hacíamos cuentos sufíes, nada que ver, y tocábamos los cuencos tibetanos, no hacíamos nada de la Biblia, que a nadie le gustaba, es un libro sagrado, hoy en día lo valoro mucho más que cuando era catequista, de hecho, hay muchas cosas ahí interesantes, pero con la Pascua no, bueno, si se asocia, porque otra cosa es también, este paradigma, del mártir, que se sacrifica por la humanidad, entonces todos cargamos la cruz, y yo lo que menos quiero, me voy a cargar una cruz, quiero pasar fiesta, quiero pintar cada vez más, más libre, más relajada, tocar la guitarra, no sé, y eso que soy ríos, curioso con mis prácticas, pero no son sacrificadas, así como cargar una cruz, bueno, me levanto así de la mañana para meditar, porque lo elijo voluntariamente, porque me gusta meditar un rato largo, y para eso necesito tranquilidad, pero no esta cosa de asociarse con la cruz, o con el calvario de María Magdalena, no, con todo eso, ya son esas caídas que también hay que, ya empezar a aflojar, esto de, de seguir, ir a alguien, y copiar eso, ¿no? también, es como decir, tenemos que ser como Jesús, como el Cristo, que el Cristo nos salvó, eso también te aleja de tu esencia, tener que ser, como eso que era un, fue un gran ejemplo para la humanidad, porque yo realmente amo, a esa entidad, a Jesús, a esa conciencia, amo esa conciencia, pero no es nada de ese relato ya, o por lo menos tomo otras cosas, que no son ese relato, ¿no? de la cruz, que no se quede perseguido, de la traición, antigüedad, yo escucho la palabra traición, y yo no puede ser, todavía existe la traición, que es impresionante, me parece una cosa antiquísima ya, eso ya la conciencia se está actualizando, entonces, también eso, ¿no? como dije, bueno, ya asocia es la asocia, está bien, pero, dije, esta muerte y resurrección no tiene nada que ver, con el martirio, y la cruz, y todo esto, ¿no? Total dolor va a haber igual, en las muertes hay dolor, pero, pero no desde ese punto, es inevitable, sí, sí, bueno, sí, pero por el apego que tenemos los humanos, ¿no? a medida que vamos avanzando en conciencia, yo siento que va a haber cada vez menos de eso, no es algo malo, al contrario, es impresionante como el dolor y la muerte, nos anclan al presente, nos anclan a la vida, ¿no? nos muestran todo lo que nos estábamos valorando, todo lo que estábamos postergando, la muerte te pone en cara con todo eso, ahí es cuando, no sé, conozco gente con enfermedades repotentes, y ahí les agarran un amor por la vida increíble, antes capaz estaban quejando todo el día, y de golpe les agarran una enfermedad, y se ponen repilas, y después se recuperan, y van y estudian la carrera que querían estudiar, y hacen lo otro, es parte de esto, como humanidad nos ocurre eso, a veces estamos tan tan dormidos, que precisamos que nos pongan esta posibilidad de que se termine el juego, y decimos, no, 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 voy a valorar, voy a hacer todo lo que tenía pendiente, y voy a decir, te amo, claro, la lista, ¿no? de, ah, bueno, voy a llamar a mi mamá, le decís, te amo, ya está, ahí llega ese momento que te das cuenta, la cantidad de cosas que sostenemos en nuestro día a día, en realidad son mentiras, puede ser de la muerte traer verdad, porque es egoico, es un enojo, sostenido del tiempo, con mi hermana, porque mi hermana una vez, hizo unas pavadas de golpe, tan enormes, dice, hace 10 años que no me hablo con mi hermana, ¿qué pasa si, y si se muere una mamá, qué es que es cosa, después te pesan la cocina. ¿Pero qué pasa? no es que en Navidad, no me dio, no me pasó una taza de, no sé, cualquier cosa, me miró mal, me miró mal, claro, entonces bueno, eso, esas pavadas estamos llenos, todos, todos, ¿no? Lo que pasa es que dijo y no me gustó la cara, entonces no lo llamo más, de esas cosas estamos llenos, entonces la muerte nos pone también, como diciendo, basta, viví la vida de verdad, que esto es para pasarla bien, ¿no? Para estar, ay no, me estresé porque mi tía me dijo, por favor, por favor, no estás entendiendo nada el valor que tiene esto, que acá es, y ahí sí aparecen esos avatares, esas personas en la humanidad que hacen cosas increíbles, ¿no? Que decís, mira este tipo lo que está haciendo es impresionante, y ahí te, como que te activa esa llama, ¿no? Por eso le digo lo lindo que cada uno haga su labor, porque así es contagioso, eso sí es contagioso, entonces vas inspirando, ah, mira fulana, cómo hace, y eso va inspirando, entonces es poner el foco en eso, no en lo otro, ¿no? Esto digo, poner el foco, mucho tiempo, sostenidamente, por ejemplo, en esto que me pasó, la de la Ilama, y a mí me drena la energía, no me da pila, no digo, ah, no, ahora sí voy a resolver con los niños, no, capaz que puedo colaborar mucho más, con los niños, desde la creación, justamente por decir, de la creatividad, capaz que escribiendo un buen texto, o pintando algo, o haciendo lo que fuese, enseñando, o tener una charla con dos, tres niños, hablando de eso, no importa cómo, pero puedo hacer la versión constructiva, y no el foco, en la ira, en la búsqueda de castigo, ¿entendés? Empezar a contaminar más, porque si lo único que hago es criticar, y que las religiones, y que no sirven, y que no sé qué, solamente estoy armando más el elégore ese, que ya se acaba de crear, ¿no? Y antes de que pasemos a hacer la meditación, el ejercicio, justamente porque, bueno, no iba a leer, pero un libro cerca tengo, es inevitable, es que tenía, lo tenía acá, y bueno, lo agarro, bueno, este libro no es mío, pero, es que ya está sin tapa, un desastre, es el libro de Jodorowsky, con Marían Costa, pero ya ni tapa tiene, y mi papá me enseñó a, a hacer encuadernación, una vez, y lo volví a coser yo, porque estaba todo desarmado, así que sepan disculpar eso, pero es un libro, porque quería leer, una partecita, o sea, lo voy a sacar, y que cada uno, fuera de contexto va a quedar, pero que cada uno lo interprete como quiera, porque no voy a leer todo el texto, si el juicio hablara, pero son pequeñas frases, que me gustan, mucho, como para activar, esto de la resurrección, ¿no? por el juicio habla del renacimiento, y dice, cuando el ser se convierte, en un verdadero niño, confiado, tranquilo, solo entonces, aparezco, como la incertidumbre total, como la llamada que resuena, desde el principio de los tiempos, o sea, el juicio, el renacimiento nos viene a buscar, hace esa llamada al despertar, y dice, despierta todo lo que estaba dormido, resucita todo lo que estaba muerto, abre las lápidas selladas, hago estallar todas las palabras, para que a través de tus plegarias, puedas llegar al ámbito de lo inconcebible, donde reina el milagro de la vacuidad, yo sé, he visto al creador, entonces sencillamente lo anuncio, la vida vale la pena ser vivida, todo se realiza en la calma, la meditación, la benevolencia, y la alegría. Irresistible certidumbre. Bueno, esa frase. Y contanos ahora, ¿por qué querías leer esta frase? Bueno, para que cada uno, no importa si desde el intelecto no se comprenden, o son frases sueltas, y dices, uy, no entendí nada de lo que es la carta de juicio, no queremos entender lo que es la carta de juicio, simplemente queremos, como las palabras son creadoras también, activan, tienen poder de manifestación y de creación, las palabras, los sonidos pueden ir tocando fibras en nosotros, fibras en nuestra alma, que va a... porque es como siempre un recordar, ¿no? Y nuestra alma tiene cantidad de experiencias, pero a veces tiene algunas capas que están dormidas por bloqueos, por miedos, por lo que fuese. Entonces, esto es como empezar a tocar, ¿no? Como que uno sí va tocando las partes, ¿no? Y estas palabras del arcano del juicio son para recordarnos nuestra continua capacidad de renacer, porque si nosotros somos conscientes de que siempre somos el ave fénix, de que siempre podemos renacer, perdemos el miedo, así fuese pasando a otro estadio de conciencia, ¿no? Como si fuese el desencarnario, es otro estado de conciencia, no es el fin, es otro estado de conciencia, entonces empiezo a relajarme, en que puedo, porque tengo con qué desde mi interior, renacer a todo lo que ocurra, no hay nada que me tumbe, porque confío en mi interior, y sé que esa llama, ese fuego creador que tengo adentro, va a encontrar los caminos, va a iluminar nuevos caminos, y va a crear nuevas formas, porque hoy en día está habilitado el crear nuevas formas, ya no tiene que ser como, yo encontraba la solución así, y esta fórmula me funciona, que seguramente la fórmula ya no te funcione más, y tengas que encontrar nuevas, pero son nuevas que son más ligeras, son más livianas, son más creativas, son más divertidas, son más amorosas, incluso me viene esta palabra, esto de rayo rosa, la ternura, la dulzura, es así, porque claro, el mundo en el que estuvimos viviendo, estaba bastante áspero en algunos aspectos, y entonces lo dulce se quedaba como chiquitito, ahora es hora de empezar como a mostrar, que no estaba, pero estaba más pequeño, estaba como más escondido, y ahora también es esto, es crear realidades con más ternura, con más suavidad, el enfrentamiento era como, que todavía va a estar, estos eclipses con Aries Libra, van a traer mucho esto, es el enfrentamiento, entre el yo y el nosotros, y a la vez es una nueva forma, de vincularnos, si bien va a estar como el antiguo paradigma, con la guerra, que en Marte el marcial, el guerrero, las armas, también está el otro lado, o sea, la otra posibilidad, en este mundo dual, se nos muestran todo el tiempo, las dos posibilidades, y ahora está bueno, ¿qué vas a sostener en esto? Antiguo de guerra, de conflicto, de enfrentamiento, vas a ir por lo nuevo, increíblemente, lleva más coraje, el ir por lo nuevo, más dulce, más amoroso, que entrar en una guerra, porque eso lo conocemos todos, pelear es re fácil, uno te dice una cosa, o le contestas mal, el otro te dice, estamos peleando, facilísimo pelear, lo complejo, quizás, es no pelear, ante alguien que te está atacando, ahí empieza la maestría, empieza la práctica, para poder llevar, todo eso, esos cambios nuevos, y ser parte de ese nuevo paradigma, más amoroso, más suave, más creativo, realmente, este campo electromagnético que tenemos, si se mantiene equilibrado, estas luces, estos centros energéticos, al menos los siete principales, los chakras principales, es mantener nuestra aura potente, vibrante, limpia, purificada, entonces, eso mismo ya, eso solo nos ayuda a mantenernos en equilibrio, no hay que hacer grandes cosas, si uno también se mantiene, ok, yo me ocupo de mis chakras, por lo menos, una vez por día, me activo, una vez por semana, yo le doy al spa, como que hago una limpieza más larga, por cada chakra, eso ya es un montón, y después lo ves en tu vida, con práctica, lo ves en tu vida, que vino fulano, y no reaccionaste, incluso con calma hablaste de otra manera, que no te sale algo, hay mucha frustración, hay aspectos en la astrología con Saturno, entonces probás un camino y no te sale, probás otro y no te sale, bueno, cuando uno está en equilibrio, de sus centros energéticos, no te sale, y probás otro, y la creatividad, ah bueno, y nunca hice esto, entonces pruebo otra cosa, y empiezo a ser desde la alegría, no desde el, desde el, ay nunca lo voy a lograr, y probé esto y no me sale, desde el victimismo, esa creencia también, es algo que tenemos que ir desarmando nosotros, entonces desde unos chakras, lo más purificado posible, porque por general, se nos bloquean muy rápido, digo no, es porque vamos reprimiendo, no, esto, hay ira y enojo, y la reprimimos, porque capaz que estamos en tal lugar, o no quiero discutir lo que sea, o hay angustia, y no me quiero poner a llorar, porque estoy en el supermercado, entonces, hago así, bueno, todas esas cosas van haciendo pequeños bloqueos, que, bueno, con ritmo y práctica, se van liberando más, pero mínimamente, ya con ocuparnos, si fuese a diario, sería genial, aunque sea cinco minutos, de ir acomodando, equilibrando, y que, con la intención, de que nuestros centros energéticos, se alineen con el centro de la galaxia, el centro de la tierra, porque somos parte del todo, entonces, alinearnos con eso, y sostenernos en eso, en esa energía, desde ahí ya, el resto, realmente es más sencillo, ya no, no viene, porque la muerte es una energía arrasadora, ¿no? es como, es muy, yo hace ya, varias noches atrás, la sentí una noche, me desperté, un miedo tuve, un miedo, no me olvido más, fue como, y sentí un frío helado, 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 como nunca había sentido un frío así, nunca lo había sentido, me he quedado hasta tierra del fuego, me he quedado hasta la zona más fría, de este planeta, y, no, no, este era un frío diferente, y sentí así, como una cosa, tela así, pasarme, diciéndome que me iba a enseñar, me iba a enseñar, y sentí también, o sea, aparte del miedo, y el frío helado, me levanté así, y prendí la luz, pero sentí, sentí como el sostén enseguida, como fue con el abrazo, y ese abrazo, no era de afuera, el ángel de la guarda, que también estarán, por supuesto, en mis guías y maestros, lo sentía de adentro, había un sostén interno, no era una cosa externa, de adentro, mira, tranquila, 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 tenía miedo, sí, ni hablar, y yo dije, yo nunca quise que la muerte sea mi maestra, ¿quién dijo? ¿quién dijo? ¿quién le pidió a este ser que venga acá? Pero claro, después me calmejé, ok, mi alma está queriendo hacer este camino, está bien, y era el sostén interno, y ahí me di cuenta, cuando son estas prácticas diarias, y también, que no son rigurosas, porque yo de esto jugo mucho con los colores, y así he descubierto grandes traumas en mí, que de golpe no era, ni con el psicólogo años, saltó eso, o ni haciendo, bueno, meditaciones fuertes quizás sí, cosas, o sea, fuertes son prolongadas en tiempo, ¿no? Pero grandes, grandes traumas estructurales, en mí, han salido dibujando, y no queriendo hacer un cuadro de, para vender, un cuadro de exposición, un cuadro de lo que sea, haciendo una casita, haciendo una casita, pintando, salía una palabra, la escribía, seguía, y yo, otra palabra, decía, pues yo, claro, me laburo de eso, y decía, Dios mío, estás en problema, milagros, me empezaba a mirar, y claro, iba saliendo, y sigo saliendo, iba mostrando, entonces, aunque sea con prácticas sencillas, no tiene que ser una cosa, no, pasa que nunca me fui al Tíbet, entonces no voy a poder tener, no sé, una maestría, o un conocimiento de mi ser, no, nada que ver, es ponerse, y con la intención, entonces, esto, con la intención de, de reconectar, con esa posibilidad, de muerte y resurrección, en cada uno, deposito, también, ¿no? mi confianza, en esa energía de vida, que está, en cada uno, y puedo avanzar, básicamente eso, poder, poder continuar, ¿no? Que no sea una energía que te, arrolle, que te deja muerta de miedo, que no, no quiero salir a la vida, no quiero hacer nada, sino que, ok, se está abriendo, algo nuevo, que desconozco totalmente, bueno, voy, y avanzo, eso, es lo que, realmente, necesitamos eso, estén para eso, para decir, ok, voy a lo nuevo, voy a lo nuevo, que va a ser constante, voy a lo nuevo, para eso, es la búsqueda esta, de equilibrarnos, y, ya, y si yo le pedí, uy, estoy súper desequilibrada, bueno, no pasa nada, pero uno puede volver, decir, ok, y cómo hacemos, también, como para ir conociéndonos, esto, los diferentes chakras, los siete que vamos ahora a practicar, cada uno tiene una energía, una frecuencia, una vibración, y un sentido, ¿no? Entonces, así como vos decías, los tres de abajo de la tierra, de conectarnos con las raíces, sentirse pertenecientes, sentirse capaz, de generar, no sé, estabilidad en la vida de uno, un vínculo sano, con la madre, no de que seamos los mejores amigos de nuestra madre, sino, desde que en mi corazón tengo paz, con respecto a la madre, la madre biológica, la madre divina, simplemente es con uno, no es que tengo que ir, y, comer con mi madre, todas las semanas, no hace falta, eso es otra cosa de la superficie, sino simplemente estar en paz, con eso, ¿no? Con ese símbolo, que al final todo es un símbolo, y esos símbolos son energías dentro de nosotros, y así avanzar, como decíamos también, el naranja, el sacro, el jarra para los hombres, con la creatividad, con el placer, eso está absolutamente reprimido, ante toda la historia de la humanidad, ¿no? Era todo, justamente el sacrificio, el callarse, y había tantas, hay tantas memorias de abuso, entonces, la vergüenza, todo eso está ahí, alojado ahí, pero ahí también está, nuestra creatividad, es justo, para mí como una de mis zonas, de guau, la posta está ahí, ¿no? En el útero, en el sacro, en el jarra, porque ahí está la creatividad, la diversión, el disfrute, es hermoso, es, bueno, justo el sacro, es el lugar sagrado, es el lugar sagrado en cada uno de nosotros, y después continuar el plexo solar, tomar acción, y ahí también hay una reconfiguración justamente con Aries, tomar acción, pero ¿cómo va a ser la nueva manera de tomar acción? O sea, en esta nueva humanidad, ¿cómo toma acción? ¿Sigo tomando acción como tomaban antes? como hacía tres años atrás, no va a servir, no funciona, no va a servir, ¿a qué me refiero? A que no te va a traer dicha, va a ser seguir en la dormidera, en la programación, en la zona cómoda, no va a servir, para eso no va a servir, entonces la nueva forma de tomar acción, tiene que estar unida al corazón, entonces en esta coherencia, ¿no? del pensar, del sentir y actuar, que también tanto hemos escuchado, y no sabemos cuándo lo practicas, la verdad, como, sí, acción, actúo, reacción, ahí todavía hay un caos en eso, entonces bueno, desde el plexo solar también ahí, que es ese sol interno que tenemos, súper creativo también, empezar a tomar una nueva acción, si siempre, y empezar a revisar, si siempre hacía las cosas de determinada manera, bueno, a ver, quizás voluntariamente, tiene que poder innovar en tal cosa, y es un juego, entonces bueno, no sé, lo que fuese una rutina, así sea cocinar, o hacer deporte, o vincularme con mis hijos, todo eso va, entra todo en revisión, porque esta muerte, no va a dejar aspectos sin atravesar, todo va a ser revisado, todo, todos los vínculos, todas las formas, todo, todo, yo realmente hace ya meses, que entré en esa, y en un momento dije, si esto no termina nunca más, ¿qué pasa? porque yo hace meses que estoy en esta y sigo, y no, y es como si habría sido otra carpeta, en la oficina, en la oficina de la parca, sacan y dicen, bueno, ahora, ah, no, ahora otro más, entonces ya, ya nada, nada está bien, el ego le agarra un ataque, claro, y lo he vivido con, con la pintura, ahí fue como, yo digo, dije, en serio, con esto también, es como, ya no, no, indignante para el ego, que te pasen a revisar todo, cómo te llevas con tu papá, bueno, vinculate de otra manera, cómo te llevas con, de otra manera, ¿cómo pinta? ¿en serio? ¿cómo pinta? esto también, no puedo creer, entonces nada de lo que hacía, me daba nata, lápices, qué aburrido esto, vea, lo corrí, bueno, a ver, pero claro, menos mal, esa búsqueda, esa disciplina, bueno, a ver, acrílicos, porque yo te recibía muy claro, en mi guía, era bueno, ¿sabes qué? Eso es lo cotidiano, ¿no te gusta? Bueno, agarrá papeles, cortá papelito, yo ya no puedo creer, cortando, pegando, sí, pero no, bueno, a ver, y así fui, otra vez, revisando todo, tuve que recalcular, mi manera de pintar, hasta que me metí tan tan adentro, que estaba, sigo con el libro rojo, que empecé a tomar frases, parte del libro rojo, y suelo a pintar rojo, empecé a pintar rojo, y pequeños dibujos al costado, como con las frases, y empecé, mi mundo, ni siquiera lo empecé a compartir en las redes, nada, fue como, así, interno, una cosa muy profunda, y entró todo en revisión, y me cuenta que ya, no iba a parar, que eso no para, no hay área de tu vida, que la alimentación, entré en una revisión total, cambié un montón, y empecé con los detox, con esto, todo cambió, empecé yoga, incluso mirá, tenía un miedo, que lo he compartido en algunas personas más, a manejar, por ejemplo, tenía, siempre era como mi gran, uno parece que sostuviese miedos que tienen, como, ah, este es mi miedo, bien, lo dejamos ahí, porque eso me, me compone, me compone, entonces dejémoslo, porque si no que soy un extraterrestre, bueno, tenía ese miedo, y cuando vino, está revisado ahora, que ya arrasó con todo, por una cosa y la otra, cambié a mi hijo de colis, que más, y tenía que manejar, y ya no había excusa, ya está, ya está, yo no, que mi abuelo se murió en un accidente, era ridículo, el discurso que decía, a mí me sonaba ridículo, yo decía, por favor, corté la mesa, excusa, y ya me daba vergüenza, que era yo, voluntariamente, y ya está, mi golpe tuve, y tuve que manejar, y me acudió, hice, 20.000 veces el curso de manejo, he manejado kilómetros y kilómetros, cuando estaba en otra parte de Córdoba, porque mi tía me hacía manejar para todos lados, 14 kilómetros allá, 15 kilómetros allá, pero a mí me decías manejar, no, no sé manejar, entonces yo dije acá, esto va llegando como a capas estructurales, son bizarras importantes de uno, porque no importa, el manejar o no, era la excusa, lo que estaba tocando, era alguna capa de inseguridad, y eso era la excusa con la que yo defendía esa capa, de no sentirme capaz de, no importaba si era manejar, no importa, es una excusa, entonces yo dije ok, y dije bueno, entonces justamente leyendo con esto del espíritu, la profundidad de madre, ¿qué haría con esto? Dije ok, ya hice los cursos, ya me acompañé, ya me prestaba nada, ya no había más nada que pudiera justificar semejante cosa, dije ¿qué necesita mi mente controladora? Bueno, un tutorial, así otra vez, de cómo manejar, ridículo, ridículo, dije ok, entonces vi el tutorial de la noche, dije ok, mañana manejo, y tuve que salir a manejar, y horrible para mí, y se me va llevando a mi hijito chiquito atrás, triple responsabilidad para mí, era como, oh, y avancé, al día siguiente lluvia, me superó y dije no, al otro día, ok, ¿cómo manejar con lluvia? y salí con la lluvia, y no me quedó otra que avanzar, entonces ni siquiera eso me quedó, en todo este, este, arcano sin nombre que vino con la guadaña, porque era, me di cuenta que era algo que, de algún modo me definía, y era que yo tenía miedo a manejar, eso me definía, y ni siquiera eso quedó, porque ahora ya manejo, porque tengo que manejar, tengo que ir, venir, ahora ya no tengo tanta ganas de caminar 5 kilómetros, lo que antes lo justificaba, y se cayó también eso, es positivo, ni hablar, por supuesto, pero vi que era, por todo, o sea, esta reconfiguración, va por todo, no te va a dejar nada, y no es a mí, porque estoy con la labor, no, perdón, pero toda la humanidad está en labor, cada uno, desde lo que sea, desde el panadero, que tiene que vender pan, y contagiar con su sonrisa, al que hace sanaciones cuánticas, no importa, entonces va a ir por todos, todos van a ir con esta reconfiguración, tema, por tema, de su vida, va a ser movida, en la muerte y la resurrección, entonces hay que ver ahí, vos, ¿qué haces? ¿te pones voluntarioso? le pones, bueno, dale, ya está, lo entrego, yo sé que lo tengo que avanzar, te vas a resistir, te vas a resistir, y bueno, es distinto, va a ser forzado, va a ser forzado, pero va a ser, eso es lo que hay que entender, la vida que nos atraviesa, nos atraviesa, no es que nosotros le decimos, no, atrevesa, entonces es importante avanzar, y ya está, y con sencillez, y ya está, como sea, y no está saliendo, no está saliendo, bueno, entonces mañana, con la pintura, dije, ¿de mañana qué hago? porque no, no lo encuentro, no lo encuentro, y seguía buscando, ay, si agarro los crayones, y ya sí, no, y seguir, 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 hasta que se empezó como otra vez, a reconfigurar, y continúa la reconfiguración, no es que ya listo, ya está, ya entendí todo, me iluminé, lo que tengo que hacer es pintar, no, pero tic tic tic, es que se empezó, y me dio un alivio, cuando empecé a ver los caminos, dije, uno es ese, todavía no lo tengo, pero lo vi, dije, ok, tengo que ir por ahí, y me alivié, y vas, y vas de nuevo, eso es el renacer, vas renuevo, voy renaciendo, ok, listo, hasta que renazca, ¿no? así vamos, y es en base a ir haciendo, Mila, ir haciendo, y probando, y probando, prueba, ensayo y error, prueba, ensayo y error, constantemente, ¿no? Sí, sí, que es lo que no quiere, la mente controladora, no quiere eso, quiere que vos le digas, esto, cómo es, y qué resultado va a dar, y acá no se sabe, no hay, hay que probar, nos funcionó, bueno, voy de nuevo, y cómo, y qué va a pasar, y qué vas a hacer, y qué, no, no tengo ni idea, no sé qué va a pasar, pero lo hago, porque lo que le importa, que esté haciéndolo, a eso que sé, que me da disfrute, y capaz en el momento está diciendo, pero ok, ahora no estoy pasando bien, porque estoy cortando, estoy buscando, bueno, disfrutá, volvé más, más, más adentro, más adentro, más adentro, porque si yo tuviese, tres años, y te doy 20 papeles de colores para cortar, estaría de fiesta, entonces, qué, todo eso que me está, alejando, de no poder disfrutar, estar cortando papelitos, y ahí vas a ver, un montón de programaciones arriba, que tenemos los adultos, de, de no disfrute, de las responsabilidades inventadas, y un montón de cosas, porque, ¿por qué un ser humano, no podría divertirse, por estar cortando, 20 papeles de colores diferentes, metalizados, esto es lloviendo, ¿entendés? Ok, mirá, vos le haces a un chico, y salta como loco, fluo, lo que quieras, y la mente, ah, no, pero entonces, qué pasa, si hago, si no hago, entonces, ahí me enseña mucho esto, de lo que es el humano, de lo que somos los humanos, en este enfrasque mental, que generamos nosotros, falta sencillez, falta humildad, que está adentro, está ahí, está tapada, pero la humildad está, porque está ahí, por la esencia es humilde, es sencilla, y se divierte con lo que sea, no con algo complejo, entonces, es este camino, de renacer, que lo comparto, hace meses, que empecé con esto, no paró, y va con la construcción, está buenísima, esto, yo decía, en marzo, me cambió de todo en la vida, no, yo ni lo puedo creer, parece otra vida, y empecé yoga con arnés, también en el gimnasio, siempre me gustó entrenar, y eso, pero justamente, ahora se metió eso, empecé a manejar, bueno, otra casa nueva, hay que estar en las sierras adelante, se fue moviendo todo, todo se mueve, literal, y entré con Yumi y Goethe, a una reconfiguración ya cerebral, ¿no? una cosa impresionante, pero digo, bajar el cuándo va a terminar, cuándo empieza este ciclo, y cuándo termina, ¿qué termina con el eclipse? No, esto es un cambio de conciencia del alma, esto no para más, eso hay que relajarse, pero, si uno pone voluntad, y bueno, ok, listo, no para más, me voy a abrir ya, porque si estás así, ah no, pero a mí no me toquen, que yo soy muy bueno organizando tal cosa, no me vaya a querer cambiar eso, bueno, directo van a ir, porque son configuraciones que, claro, que las teníamos como estructuradísimas, y todo lo que es rígido, nos va a destrozar, no hay que tener rigideces en uno, básicamente, eso es fundamental, flexibilidad, corporal y mental, y el corazón, y ahora, pues el corazón está rígido, y eso sí que se va a romper, porque no soporta tanta entrada solar, en forma, entonces, laboral es flexibilidad, pero bueno, bueno, vamos a, querés compartir algo más, que me encanta escucharte, yo arranqué, pero, no, no, querés compartir, a mí me encanta escucharte, también, no te preocupes, está perfecto, antes, había una pregunta, a ver si la encuentro, a mí, aquí dice, amiga, yo empecé a dibujar, pero dijo ángeles, no sé qué será, a ver, amiga, yo empecé a dibujar, pero dijo ángeles, si la encuentro, amiga, a ver acá, ahí se lío, bueno, espera, ahí no la veo, lo puso así, empezó, a nombre del libro, por favor, el libro es, la vía del tarot, la vía del tarot, de Jodorowsky y Marían Costa, está bueno, muy bien, muy bien, está muy atenta, gracias, y lo de, que empezó a dibujar, y puso ángeles, acá, amiga, yo empecé a dibujar, pero dijo ángeles, ay, no sé qué querrá decir, capaz que si está por allí, que lo explique, pero, no sé, no sé, si es que ella escribió la palabra, pasa mucho, lo que yo recomiendo, es que, si están dibujando, pintando, y vienen palabras que las escriban, porque esto es un símbolo, la palabra también, igual es eso, muy bien, sí, muy bien, igual se puso ahí, y le vino ángeles, y yo creo que sí, sí, puede ser, Candy y a Tony, si se anda por ahí, si no, que me pregunte, bueno, y sí, antes, de hacerlo, vamos a hacer una meditación cortita, para conectar, y esto, cuando, si lo quieren hacer a la práctica en su casa, yo les recomiendo siempre, como, cinco, diez minutos, de bajar, vamos a hacer cinco, para continuar, los voy guiando, pero justamente para bajar, ¿no?, el campo mental, y poder conectar, cuando uno va a dibujar, o pintar, con la intención, de conectar con su inconsciente, precisa bajar, bajar estas barreras, ¿no?, esta distancia, que creamos, constantemente, en parte también, con ese sentido de supervivencia, ¿no?, decir, bueno, necesito sobrevivir, y escucho esta locura del inconsciente, de eso, enloquezco, y no puedo con nada, entonces, hacemos esas barreras, pero bueno, para poder buscar estos, estos caminos, en este caso, el ejercicio va a ser con la intención de, sobre todo, de ir buscando, en los, chakras, los bloqueos, que va a haber, ¿no?, como, ok, con cuál no tengo problema, con cuál no sé qué, este color no me gusta, este está, aprieto fuerte, todo eso nos va a ir, como contando un montón de cosas, así que bueno, eso, los invito, ah, yo tengo un dibujo acá, por si, creo que toco, es el dibujo de chakras, pero, por si quieren ver un poquito, ahí está el chakra raíz, acá, ahí, el chakra raíz, el sacro, naranja, el plexo azul amarillo, el corazón, verde o rosa, también puede ser, el chakra garganta azul, acá el índigo, el tercer ojo, y el chakra corona, bueno, entonces, vamos a, vamos a, a poner una posición, cómoda, preferentemente, con los pies en el suelo, en el piso, y la espalda recta, si están acostados, también, procurar que la espalda esté derecha, porque, eso hace que la energía, fluya mejor, van a cerrar los ojos, inhalando profundo, por la nariz, por la nariz, por la nariz, también por la nariz, también por la nariz, van a inhalar profundo y retener, exhalar el aire, exhalar el aire, exhalar el aire, exhalar profundo, retener, exhalar, relajando los hombros, aflojando la mandíbula, el entretener, el entretener, el desejo, sintiendo como una suave, llovizna, cae sobre nosotros, relajando nuestros pensamientos, bajando nuestras barreras, bajando nuestras barreras, te vas a visualizar, envuelta, envuelto, en un tubo de luz blanca, dorado, que se mueve en espiral, purificando todo, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo espiritual, activando la conexión, con tu yo superior, con tu yo superior, llena de luz, y le vas a pedir que te guíe, en este ejercicio, en esta práctica que vamos a realizar, para que puedas conectar con tu voz del interior, con tu inconsciente, para que se te muestre aquello, que en este momento, precisas ver, ser consciente, para continuar avanzando, en este momento de tu vida, y en este estado de calma, de conexión, puedes abrir los ojos, y tomar el papel, que tengas para escribir, para dibujar, y si tienes un color rojo, que represente el primer chakra, puedes comenzar, hacer un círculo, con las formas que te vaya guiando, tu ser, y si no tienes, puedes visualizarlo, visualizar luz roja, o escribir palabras, que vengan, palabras que te inspiren, esa luz roja, y si no tienes la luz roja, voy a continuar, Continuar con el color naranja, el segundo chakra. Es el yo que lo siento, centro energético femenino de creación, también en los hombres, el divino femenino, y este naranja que nos invita a conectar con la creatividad, con nuestro disfrute, la capacidad de crear, los recuerdos del útero donde fuimos gestados, donde guardamos memorias, inseguridades, de dolor, de abuso y también de dar vida, de creación. Vamos a continuar con el color amarillo, con este potente sol, nuestro plexo solar, desde donde dirigimos nuestras acciones, y conectar con mi acción, desde donde hago lo que hago, ¿para qué hago lo que hago? Conectar. Si me impongo con mi acción, si me reprimo y no tomo acción, si me quedo quieta, quieto. Recuerda que pueden ser palabras, formas. Y vamos a continuar por el color verde, el centro del corazón, que yo amo, que siento en mí en este momento, con la palabra amor, que se muestra. Puedo abrir más mi corazón, o aparecen recuerdos, anhelos, anhelos. Vamos a continuar con el color azul con tu expresión yo hablo me comunico el centro energético de creación del divino masculino y acá bloquean este chakra las palabras no dichas todo lo que callo o he callado lo que no expreso me surgen esas palabras que quieren expresar la verdad de mi alma de mi esencia recuerden inhalar y exhalar profundo acompañando el cuerpo y vamos a continuar con el tercer ojo que es un color azul que es un color azul índigo una mezcla entre violeta y azul un color tinta pueden mezclar colores o algún violeta azulado este tercer ojo que es el yo veo donde acumulamos muchas distorsiones una visión parcializada del mundo de la realidad puedo conectar esta visión con mi parte divina pedirle que me ayude a limpiar esta mirada que tengo de la vida de esta experiencia redireccionar el foco aprender a enfocar en lo que sí en vez de en lo que no enfocar en la luz para después poder sostener una mirada en la oscuridad desde la fortaleza de la luz y vamos a continuar el chakra corona color violeta de nuestra conexión con el espíritu con nuestros guías y maestros ascendidos con la fuente creadora es el yo comprendo sin hunda con su sabiduría nos ayuda a transmutar lo denso la paz liberación de todas aquellas creencias pensamientos limitantes y ahora vas a escribir alguna palabra que venga en este momento a ti que te lleve al equilibrio una palabra sentir también puede mostrarse una memoria un recuerdo como símbolo de equilibrio otra como símbolo de desequilibrio de la luz y de la oscuridad muy bien y así vamos a cerrar este ejercicio agradeciendo sobre todo nuestro espíritu por guiar por colaborar ¿cómo están? ¿cómo estás, Feliz? buenísimo, estoy súper relajado, me encanta buenísimo yo me voy enseguida mira, no tengo voz bueno ¿vos qué tal estás? yo bien, tengo mucho calor se mueve mucha energía se mueve mucha energía porque se van como activando memorias sobre todo que van apareciendo yo las voy percibiendo lo cual es hermoso que se puede ir mostrando que se puede ir liberando si alguien quiere compartir algo o alguna pregunta no cualquier cosa después me envían un mensaje de todos modos para que lo puedan revisar cada uno es esto, no no sé, por ejemplo el chakra raíz el color rojo es el yo soy entonces ver si sobrevivieron formas si pinté muy suave o potente si puse alguna palabra ¿no? ¿qué palabra puse? ¿qué palabra puse? ¿qué palabra puse? mirá, 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 mirá el mío salió así es hermoso es hermoso mirá el raíz ok el raíz tiene una palabra una palabra bueno, dice tierra, estoy conectado a ti soy tú es hermoso me encanta las palabras que decías de la luz y oscuridad la de luz es expansión y la de oscuridad es necesidad y de hecho necesidad salió ahí todo con errores todo medio extraño mirá ¿y cómo percibís necesidad? como necesidad en general de cualquier cosa que mi yo o mi ego crea que necesite de lo externo como que si no lo obtengo de afuera no vale si está dentro como que no lo reconozco si está dentro porque no ha venido de afuera entiendo algo así bien y eso es lo que pueden ir haciendo cada una que vaya llevando a otra cosa ¿entiendes? ¿qué me ibas a decir? ¿qué más? y sé que está en mi interior no es que no necesite nada de afuera el afuera es genial pero que no es como que porque viste que en el fondo no sé vos pero yo en mi caso hay partes de mí que necesitan a veces una aprobación externa y sí a todos todo nos pasa pero eso lo importante es detectarlo ¿no? sin juzgarlo sin querer cambiarlo porque ahí también hay una trampita pero reconociendo ¿no? cuando uno lo reconoce con la conciencia es como que se ablanda se ablanda esa cuestión y después es esto y hay naranja triángulo invertido bueno y cada cosa cada símbolo que uno va poniendo como hacer la pregunta siguiente ¿no? como ok necesidad bueno ¿y qué es necesidad? ¿y a qué? y ir como así uno va jalando va sacando la información ¿no? ahí Florin dice palabra equilibrio aquí palabra desequilibrio allá buenísimo ¿no? como salir al afuera como poner el afuera y el equilibrio aquí ¿no? aquí ahora genial me encanta y esto cuando van viendo después vos podés ver que cada uno le hiciste un símbolo porque uno puede profundizar profundizar porque podés poner al lado qué símbolo hiciste y con no sé por ejemplo con esa estrella o corazón o lo que sea ok ¿y qué es corazón? para vos pues siempre es que es para vos porque para mí significa una cosa y para vos otra entonces todo eso te va llevando porque ahí cuando puede mostrar no sé por ejemplo el chakra el corazón ¿pusiste algo? ¿o qué símbolo tiene? ¿muchos corazones? ¿dos corazones? es un corazón con un espiral adentro que se va abriendo ok ¿y qué es la espiral? ¿qué es la espiral? ¿expansión? ¿qué es? ¿movimiento? sí como experimentándome desde diferentes puntos haciendo lo mismo pero que cada punto es diferente pero soy yo digamos el mismo soy yo que en cada punto no soy yo porque soy otro pero a la vez sí que soy yo experimentándome ¿y no te va a vertigo eso? no porque es como yo lo entiendo como la espiral evolutiva que voy subiendo entonces claro en cada lugar estoy wow ahora estoy acá y esto es para mí el amor ahora y esto es para mí mi hijo y esto es para mí la comida y así como todo el tiempo perfecto genial bueno eso y hacerse preguntas porque incluso buscando con las polas polaridades no te da vértigo porque capaz que algo que se está moviendo constantemente puede generar vértigo por eso digo son preguntas no con respecto a lo tuyo en sí sino que esto si hay movimiento bueno movimiento que genera igual te puede generar inestabilidad o te puede dar libertad no sé ahí es jugar con los símbolos no sé este símbolo el fuego que representa no sé el calor y la destrucción no sé provocar las polaridades ¿me entiendes? entonces ir haciéndose ese tipo de preguntas también con esto ¿no? eso era no sé una flecha bueno ¿hacia dónde dirige? ¿qué? ¿hacia arriba? ¿hacia abajo? ¿qué hay arriba? ¿qué hay abajo? porque para cada uno a mí eso me gusta porque me conecta con el equilibrio y el equilibrio siempre es movimiento porque la vida es movimiento pero es como en ese movimiento encontrarme ¿no? porque es como un palo y un cilindro y yo tengo que estar buscando el equilibrio pero nunca voy a estar quieto porque si me quedo quieto la línea recta es claro no estar ahí como en la montaña rusa sino como en ondas un poco más armónicas pero bueno poco a poco piano piano incluso esto como hiciste parece cuando uno saca esas fotos que aparecen todas las como las estrellas los conas aparecen todas las formas cuando sacas fotos al sol por ejemplo me hizo acordar eso un fractal de ruso sí que sale el examen muchas cosas sí un fractal hermoso bueno muy bien bueno espero que hayan disfrutado espero hasta acá que lleguemos después se van moviendo cosas y bueno el problema mandan mensajes preguntan con mucho gusto responderemos y ya porque capaz que a ver sí se hace un poquito tarde allá en España ¿no? es tardísimo tengo miedo a ver que la despipo ¿verdad? 12 de la noche wow sí wow se pasa volando viva el arte qué onda bueno muy bien agradecerte muchísimo muchas gracias por haber vuelto a aceptar la invitación por este ejercicio buenísimo y por tu energía y por tu actitud gracias Mila gracias y por tu y por tu educación y amabilidad y humildad gracias 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 un placer a vos es un placer la verdad que la paso súper bien y después la la energía me queda súper para arriba les contaba tengo dos chicas ahí está Flor bueno Flor y Virginia son ya dos amigas del alma que colaboran un montón con mi labor Vir es la que contesta May Flor bueno tiene es más el diseño y demás y la vez pasada se les comentaba después del vivo la energía pero para arriba que tenía pero zarpada como mucha mucho no lo capte dije uff ya como sube así que un placer gracias a vos Cata dice el mensaje perfecto bueno gracias Cata por estar gracias Flor gracias gracias bueno feliz un cariño grande para vos y tu familia que estén muy bien igualmente para vos y tu familia un beso grande un beso grande para todos gracias adiós adiós chau chau